Prevé y controla tu salud con Cromon Lab. Resultados confiables. Presentamos Emprendegore. Aquí conoceremos historias de crecimiento, superación y éxito de emprendedores de las cuatro provincias de nuestra región Tacna. Estamos próximos al Día de la Madre. Hemos venido a la Avenida Grau, pleno centro de nuestra ciudad. Emprendegore ahora busca cuidar tu salud. Así que vamos a conocer a Cromos Lab. Orlando, gracias por recibirnos y cuéntame, ¿cuándo nace Cromos Lab? Cromos Lab nace de un sueño, de un sueño desde la universidad porque quién no, como profesional de la salud, quiere emprender un negocio propio y más aún ayudando a las personas. ¿Cuándo nace Cromos Lab? Tengo entendido que ustedes están nuevecitos. Es como un bebecito que se ha estrenado, me parece, hace un par de meses. Sí, tienes toda la razón. Cromos Lab se ha aperturado la atención el día 13 de diciembre del año 2023. Tenemos aproximadamente unos cuatro meses trabajando, apoyando a la salud tacneña. Estamos totalmente agradecidos con el apego y la posibilidad de seguir ayudando a nuestra población. Todo procedimiento que se realiza acá en el laboratorio se realiza con la mayor calidad, con la mayor ética profesional para obtener un buen resultado. Y lógicamente ayuda al diagnóstico para que el paciente recupere adecuadamente. En caso de laboratorio hay chequeos preventivos que uno lo puede realizar. Son pruebas comunes que la población ya tiene conocimiento de su uso. Pero lógicamente si un paciente quiere llegar a un diagnóstico certero, lo primero que tiene que hacer es pasar consulta con un profesional clínico. Que en este caso puede ser un nutricionista, puede ser una obstetra, puede ser un médico, ¿no? Para que derive las análisis necesarios para que ellos puedan llegar a un buen diagnóstico. Orlando, ¿dónde ves Cromos Lab de aquí a cinco años? Yo espero que la empresa que he emprendido, ¿no? Junto a mi familia, que es un laboratorio para la atención de salud integral, ¿no? Para los pobladores de la ciudad de Tacna, crezca a un nivel que llegue a ser una sucursal, como muchas empresas de laboratorio tienen, ¿no? Que puedo mencionar una, que es un ejemplo, Cisalab, Sinlab, que son laboratorios internacionales. Entonces yo espero llegar a tener ese apogeo y esa posibilidad de llegar tan alto, ¿no? Sabemos que lo vas a lograr pues con trabajo, con constante esfuerzo y trabajo, un trabajo duro. Aparte del profesionalismo que nos comentas, tienen aquí en Cromos Lab. ¿Qué mensaje le darías o qué recomendación le darías a aquellos profesionales en salud que desean ya emprender en un negocio propio? Que obviamente es totalmente diferente, puedes emprender en el rubro gastronómico, en el rubro de moda. El primer consejo que podría darles es, creo, el mayor consejo que puede entregar cualquier emprendedor, ¿no? Nunca te rindas por más difícil que sea la situación. El segundo consejo es de que si quieres ser un empresario y ser una persona que brinde servicios de salud privada, nunca escatimes en costos para la salud del paciente. Siempre da lo mejor porque de eso depende un diagnóstico certero, tratamiento para esa persona. Y por último, hazlo con felicidad y con mucha alegría. Sobre todo eso, la salud es muy importante y en caso de laboratorio no podemos escatimar en ningún procedimiento algo menor de lo que merece el paciente. Listo por listo porque ese paciente apenas recibe su resultado de laboratorio, lo primero que va a hacer es irse al profesional clínico de su preferencia para que pueda llevarse un tratamiento certero. Pero digamos que el resultado no se ha obtenido de una manera correcta. Es un resultado que no es el que se apega al procedimiento, a la enfermedad del paciente. Entonces, lógicamente, lo que el paciente va a perder es lo más preciado que uno tiene, el tiempo. Y a veces el tiempo es muy importante para el tratamiento de una enfermedad. No olvidar que los lugares de salud están indicados y calificados para apoyarles a ustedes. No tengan miedo de venir. Algunos también vienen al laboratorio pensando, no, me van a hacer doler. ¿Por qué? ¿No quiero tomar una muestra de sangre? Dicen, no, no se preocupen. Para todo procedimiento hay un adecuado material. Acá lo sabemos usar. Cuéntame, tú ya me has dicho ya en la pre-entrevista que tenemos por ahí unos paquetes justamente para estas fiestas que se viene el Día de la Madre. Cuéntanos un poquito. Claro, hemos preparado como empresa para la población tan niña tres paquetes. Paquete niño, paquete feliz Día de las Madres y paquete preventivo. No, el paquete niño cuenta con los análisis más básicos que necesita un niño para estar sano. Por ejemplo, principalmente su hemoglobina y su hematocrito para ver cómo está, su glucosa, su grupo sanguino para ver qué grupo sanguino es el niño. Y en el paso del paquete preventivo tenemos los perfiles básicos de una persona que debería realizarse. Un ejemplo, igual hemoglobina, su glucosa, su perfil renal, su perfil hepático y su perfil lipídico, que es justamente hablando de la obesidad, ¿no? Que lógicamente si no me alimento adecuadamente, mis triglicéridos, mis colesterol van a elevarse. Sabemos que por el Día de la Madre te vas a sumar a nuestro gran mega super archi sorteo. Cuéntame, ¿qué vas a sortear para esta fecha tan importante? Bueno, como mencioné anteriormente, voy a sortear los tres paquetes, que son los preventivos, el paquete niño sano y el paquete de Feliz Día de las Madres. Y el paquete por el Día de las Madres se va a realizar los análisis de hemoglobina, hematocrito, también lo que es su glucosa, su examen completo de orina, pero no olvidar también que las mujeres sufren mucho lo que es la parte tiroidea. Entonces le estamos regalando un perfil tiroidea incluido y dos hormonas adicionales que son la LH y la FSH, que van a medir tanto la parte menopáusica y la parte de su ciclo menstrual. Nos pueden ubicar acá en la avenida grado 195, primer piso. Estamos frente a Ocidermin, justamente también frente a Rosahara. Nos pueden encontrar en Facebook como Chromos Lab, en Instagram de igual manera, y por supuesto, cómo olvidar la red más comunicada, TikTok. Con emprendimiento, Tacna vuelve a sonreír. Este segmento se realizó en coordinación con la subgerencia de gestión empresarial. Región Tacna, la que mira de frente al mañana.